El senador por la región de Los Lagos, la circunscripción 17, Camilo Escalona, llegó hasta la ciudad de Osorno para realizar el lanzamiento de una campaña que busca regular el lucro de las ISAPRES. El parlamentario indicó que durante el año 2010 y 2011 han sido años en que se ha descontrolado las ganancias de las ISAPRES y los prestadores de servicio privado de salud, proponiendo que la constitución política del país establezca la responsabilidad de la autoría sanitaria para establecer tarifas y precios. La autoría sanitaria para establecer tarifas y precios de la comunidad, proponiendo que se encontre el vicendio, se dará la condición. El mantenimiento ha sido más de la autoría sanitaria para establecer tarifas y precios. La autoría sanitaria para establecer tarifas y precios, del centro de la empresa sanitaria y para establecer tarifas y la provincia sanitaria para establecer tarifas y progresistas. Lo que se espera indicó Escalona es una reforma a la propia constitución, ya que si se incluye en ella la responsabilidad de la autoridad sanitaria para fijar precios y tarifas, se puede ser posible contener esta alza que indicó ha sido desmedida. Por ello, el senador de la circunstancia 17 indicó que necesita las firmas para solicitarle al presidente de la república que patrocine por la vía de la urgencia este proyecto de reforma constitucional. De lo contrario, agregó, son escasas las posibilidades y por ello es importante que las personas colaboren con su firma. Esta campaña está apoyada además por otros parlamentarios que busca crear las facultades de la autoridad sanitaria para fijar precios y tarifas y ser posible. Con ello, indicó contener esta alza.